Alabanza, anda para que Dios te vea, aleluya, aleluya Oye, el ministerio está gritando, no lo des que es tirado Hay manitas que el proceso, que la guerra, que la dificultad, que la batalla El muchacho está gritando, te estoy diciendo Alabanza, que si el niño está gritando, está diciendo Oye, necesito ayuda, necesito socorro, necesito que me hable, necesito Biblia Oye, necesito ayuno, necesito cilicio Anda, yo necesito que Dios, anda, resucite ese llamado Pero para tú poder resucitar ese llamado Tú tienes que bajar, basó, malaba, calla Oye, tú tienes que tratar, balomia Anda, despedir, socorro, no te mueras Dios te bendiga, Dios te guarda En esta hora te damos la bienvenida aquí a tu canal Excelencia Cristiana Televisión Tu espacio de posicionada Y como siempre te habla tu hermana y amiga Cindy Jaques Hoy te traemos una invitada muy especial Que ella aporta con una palabra de poder Así que no te muevas de ahí Porque Dios tiene algo poderoso para tu vida Vamos a dejar rápidamente que ella se presente a la audiencia Amén, Dios les bendiga de manera especial Dios les guarde Para su misericordia estamos nuevamente aquí Amén, más que un placer Gloria a Jesús, mi nombre es Dios, Kenny Terrero Amén, congregada en la iglesia Una nueva generación en Cristo Amén Gloria al Señor, mi pastora Mari Reyes Estamos allí en Mendoza Sirviéndole a un Cristo vivo y de poder Gloria a Dios Amén Gloria al Señor Dios bendiga a la ungida Amén De manera especial Algo poderoso se aproxima Gloria al Señor Pero ustedes saben que nunca estoy sola Siempre me acompaña una mujer de Dios Que también porta con una palabra de poder Vamos a dejar que ella se presente a la audiencia Amén, amén Que Dios bendiga a esta audiencia hermosa que está ahí Que ha dicho presente y que apoya esta visión de parte de Dios Te habla tu hermana y amiga Madeline Ortiz Sin más preámbulo vamos a dejar que nuestra invitada esté desarrollando la palabra que Dios ha depositado en su espíritu Amén, amén Dios le bendiga Vamos así rápidamente a leer la palabra de Dios En el libro de Génesis capítulo 21 Amén Verso 15 Gloria al Señor Aleluya Y por ser palabra de Dios se da una lectura bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Ellas dicen así Y le faltó el agua del odre Y echó al muchacho debajo de un arbusto Y se fue y se sentó enfrente Y a distancia de un tiro de arco Porque decía No veré cuando el muchacho muera Y cuando ella se sentó enfrente El muchacho alzó su voz y lloró Y oyó Dios la voz del muchacho Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo Y le dijo ¿Qué tienes Agar? No temas porque Dios ha oído la voz del muchacho En donde está Levántate, alza al muchacho Y sostengo con tu mano Porque yo haré de él una gran nación Entonces Dios le abrió los ojos Y vio una fuente de agua Y fue lleno el odre de agua Y dio de beber al muchacho Y Dios estaba con el muchacho Y creció Y habitó en el desierto Y fue tirador de arco Y habitó en el desierto de Parán Y su madre Le tomó mujer de tierra de Egipto Aleluya Padre, gracias Señor por tu palabra Tu palabra es vida Espíritu Santo Tu palabra es fiel Tu palabra es verdadera No te pido Dios mío Que la bendiga Dios Anda porque ellas ya son benditas Desde antes Dios mío Aleluya De que la fundara Espíritu Santo de la gloria En el nombre de Jesús de Nazaret Hacer el uso de tu palabra Te pido Dios mío Que tú vengas usando Conforme a tu voluntad Y poniendo palabras Conforme a tu voluntad En el nombre de Jesús de Nazaret Aleluya Amén, gloria al Señor Estaré predicando la palabra del Señor Bajo el tema El muchacho está gritando Aleluya Alabanza Bendito es el que vive Y que es libertad Acabamos de leer la palabra de Dios Amén, gloria a Jesús Una historia muy conocida Alabanza Una mujer La cual se llamaba Agar Todo el mundo sabe Que Agar Aleluya Alabanza Era sirvienta Alabanza De otra mujer Que se llamaba Sara La cual era esposa De Abraham Bendecido es el que vive Y que es libertad Alabanza Un hombre La cual mucha gente Conocen como el padre De la fe Alabanza Un hombre El cual Dios Le dio una palabra Le dio promesa Poderosa Bendecido es el que vive Y que es libertad Pero lo que me impacta Es alabanza Aleluya Que parece ver Que alabanza Hubo una mujer Que se desesperó Al llamado Que Dios le había hecho Alabanza Hubo una mujer Que se desesperó Alabanza El propósito El cual Dios Había establecido ¿Por qué? Alabanza Porque Dios alabanza Le dio una palabra A Abraham Y le dijo Óyeme Yo te voy a dar un hico Y de ese hico Tú vas a crear Lo que es una descendencia Alabanza Tan fuerte Y tan grande Que no será contada Bendito es el que vive Y que es libertad Y dice la palabra Del Señor Que esta mujer Se vio como incómoda Como vieja Aleluya Se vio como que estaba Demasiado lejos El llamado A la palabra Que Dios había establecido Y depositado En esta mujer Aleluya Dice la palabra Que ella consulta Ella habla a Abraham Y le dice Óyeme Es necesario Como que tú te llegues A agar A mi sierva Porque yo veo Como que yo no voy A incertar Como que yo no voy A parir Como que yo no voy A dar hico Alabado sea el que vive Y que es libertad Alabado sea el Señor Pero como Dios No se le escapa aún Dios deja Alabanza Que eso se haga tranquilo Aleluya Parece ver que cuando Este muchacho nace Aleluya Que Abraham Ejecuta lo que ya Sara le había dicho Parece ver que cuando Este muchacho nace Empieza el pleito En una casa Alabado sea el problema Esta mujer se llena de celos Esta mujer se llena de ira Y dice Sácame esta mujer de la casa Alabado sea el que vive Y que vive Y dice la palabra del Señor Alabado sea el Señor Que cuando Dios Aleluya Alabado sea el Señor Cuando Abraham Perdón Saca esta mujer de la casa Dice que ella coque Rumbo al desierto Y se encuentra Que alabanza En una fuente de agua Allí se le aparece un ángel Alabanza Y le dice Oye es necesario De que tú vuelvas a la casa Alabado sea el que vive Y que alberta ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios Tiene propósito con alguien Alabanza Donde mismo el diablo te saca Ahí mismo Dios Te va a establecer de nuevo Alabanza Porque tú no te mueves de ahí Hasta cuando Dios Cuando el diablo diga Sino cuando Dios lo establezca Alabanza Porque Dios tiene un tiempo Establecido para una persona Para ejecutar el propósito Para ejecutar el llamado Para que alabanza Para que el diablo entienda Que no es cuando él diga Sino cuando Dios estableció el tiempo Alabado sea el que vive Y que al nivel de la Biblia Dice Que cuando el ángel Se le aparece a esta mujer En aquella fuente de agua Oye Vuelve a la casa Esta mujer dice Que vuelve a la casa El pleito continúa La guerra continúa Alabanza Y se fue al desierto Para calabanza Como voy a echarme a la suerte Como si morí Me morí Alabanza Y si vivo Viví también Calabanza Dice la Biblia Que se le acabó el agua Se le acabó la comida Alabado sea que vive Y que al nivel El niño estaba agonizando Porque no había con qué Sustentarlo Calabanza Pero algo de que me gusta Ver mi papito lindo Es que cuando ya tú No tienes solución Él aparece Cuando ya tú No tienes solución Aparece una palabra Que dice Oye Continúa Porque el propósito No se ha vuelto todavía Alabado sea el que vive Y que liberta Aleluya Y la Biblia dice Aleluya Anda que Dios Alabanza Que agar dijo Voy a echar el muchacho En un lado Alabanza Para yo no verlo morir Para yo no verlo fallecer En pocas palabras Voy a dejar el ministerio Al que se muera Porque ya yo no tengo agua No tengo comida Con qué darle Mi alma Dora su presencia Y dice la palabra Que escuchó Alabanza Dios El muchacho Chora El muchacho estaba gritando Anda Porque ya se estaba muriendo Y Dios le dijo Óyeme Aleluya Anda ya Óyeme Óyeme Levanta ese muchacho De ahí Yo te voy a dar agua Y te voy a dar comida Para que lo sustente Y yo te vengo a decir El ministerio está gritando En esta noche Y Dios le está diciendo Oye Es necesario Que levantes el ministerio A mi alma A su presencia ¿Sabe por qué? Anda Porque es necesario De que lo reviva Es necesario De que resucite ¿Sabe por qué? Porque la promesa No va a la tumba Guau Gloria Oye El propósito No se muere Aleluya 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 Alabanza Cuando yo te do Una palabra Es porque él sabe Que tú estás capacitado Y preparado Para recibirla Si no Pregúntale a Jeremías Que alabanza Que desde el vientre De su madre En Dios Le dio una palabra Aleluya Y Satanás Y Satanás Lo zarambió Hasta la muerte Para que Para que esas palabras No se escute Alabado sea el que vive Y que liberta Aleluya Por eso yo te vengo A decir Oye El muchacho Está gritando Y que tú vas a hacer Para que ese muchacho Se alimente Que tú vas a hacer Para que ese muchacho Resucite Que tú vas a hacer Para que ese Me alebo Ese valor Se cancele Que tú vas a hacer Para que ese entierro Se cancele Oye Que tú vas a hacer Oye Que tú vas a hacer Para que te sane De esa enfermedad Que tú vas a hacer Que alabanza Anda para que Dios Te vea Aleluya Aleluya Oye El ministerio Está gritando No lo des que he tirado Hay manitas Que el proceso Que la guerra Que la dificultad Que la batalla El muchacho Está gritando Te estoy diciendo Alabanza Que si el niño Está gritando Está diciendo Oye Necesito ayuda Necesito socorro Necesito que me hables Necesito Biblia Oye Necesito ayuno Necesito cilicio Anda Necesito que Dios Anda Resucite Ese llamado Pero para tú Poder resucitar Ese llamado Tú tienes que Pajabashom Alabacaya Oye Tú tienes que Tratar Balomia Anda De pedir socorro No te mueras No dejes que el llamado Se muera Porque si Dios Te llamó Y te sacó De los cenagos Porque algo Él tiene para tu vida Guau Dios mío Gloria Alabanza El muchacho No se puede morir El ministerio No puede perecer Guerrera Aleluya Porque si no Te estaríamos dando Alabanza La razón Al enemigo El enemigo No puede vernos En el mundo De nuevo Alabanza Con una marihuana El enemigo El enemigo No puede verte De nuevo En el mundo Con una cerveza En la mano El enemigo No puede verte En el mundo Vi almadora Su presencia Anda Alabanza Prostituyéndote Mentira del diablo Anda Que tú tienes que Avanzar Aunque te mueras Oye Sigue clamando Aunque la boca Te sepa sangre Aunque ya tú No sientas Ya que tú No puedas más Oye Sigue nadando Alabanza Porque Cristo Está en tu barca Y aunque Él duerma Oye Él está en tu barca Y tu ministerio No se muere Tu llamado El propósito Que hay en ti No se muere Dios mío Alabado Es el que vive Y que hay libertad Él no se muere Bendito es el que vive Y que hay libertad ¿Por qué? Porque ya había una palabra Oye Había un anseto Donde yo le digo Yo te voy a depositar Una generación nueva Aleluya Alabanza Hay unos ansetos Donde yo el Dios le digo Óyeme Hay unos llamados Que alabanza Que van a gritar Pero yo le voy a sustentar Alabanza Hay unos muchachos Hay unos ministerios Anda Que van a pedir ayuda Pero yo lo voy a Alabanza Socorrera Anda Porque yo no he visto Cupto desamparado Ni sus simientes Que mendigue pan Oye Cuando David Estaba en la cueva Alabanza ¿Sabe qué hizo? Anda Él no se quedó Ahí Él pidió socorro Él pidió ayuda Y dijo ¿De dónde vendrá Mi socorro? Ay Dios mío Antes que mi socorro Viene de Jehová ¿Qué hizo? Los cielos y la tierra Aleluya Mi alma Adora su presencia Y es necesario De que atiende Y ponga atención A tu llamado Porque no se puede morir Oye Tú tienes que posicionarte Y decirle Oye diablo Alabanza El ministerio Alabanza Va a fluir Porque el velorio Se canceló Y si ya tú Cabaste mi muerte Prepárate Para que eche tierra Al hoyo Porque yo no voy a estar ahí Alabado sea que vive Que libertad Oye Prepara tú tu velorio Bébete tú tu café Pero yo no voy a tener ese entierro Alabado sea que vive Que libertad Porque Dios no es un hombre De muerte Sino un Dios de vida Un Dios que restaura Y que levanta Yo no conozco ese Dios Todavía no conozco ese Dios Donde han dicho Óyeme guerrero Te quedaste en el piso Mentira Si no preguntan Elías Que cuando se encontraba Desesperado Bombardeado Dijo Óyeme Con mi bebé Porque el largo camino Te resta Óyeme con mi bebé Porque todavía tú no te rindes Todavía el chabado No se ha cumplido Tú tienes que cumplir Lo cual yo te llame En esta tierra Dios mío Aleluya Óy Espíritu Santo De la gloria Vía armador A su presencia ¿Por qué? Porque muchas veces Nos llevamos De la depresión Nos llevamos Del sufrimiento Del dolor Del proceso Alabado sea el que vive Y que a libertad Queremos dejar En mi interior En el piso Y le decimos a Dios Como querés Ya no voy a predicar más Ya no voy a adorar más No voy a hablar mal En tu nombre Es que alabanza Pero siempre hay un Dios Que lo seduce Que aunque tú te encuentres En la cárcel Oye perseguidos Alabanza Azotados Golpeados Dios te va a decir Levántate Aleluya Levántate Que todavía queda Alabanza Levántate Que todavía queda fuego Queda candela Todavía que alabanza Queda Dios Todavía tú no te vas a morir Alabanza Cuando el diablo dijo Óyeme Ya se murió Ventura del diablo Alabanza Se canceló La fiesta Que es el infierno Porque tú vas Para el cielo Aleluya Dios mío Padre santo Aleluya Oh mi alma Adora a su presencia Esto está terrible Gloria De una presencia Poderosa Y yo siento Que el Señor Le está dando Esta palabra A muchas mujeres Aleluya Que tienen que entender Que no pueden soltar Lo que Dios Le puso en las manos Amén Agar por el proceso Que estaba pasando La prueba y la lucha Dice la palabra de Dios Que en ese momento Ella tiró al niño Y dijo Bueno Yo no quiero Ni siquiera ver Que este niño Va a morir Porque en la mente De Agar estaba De que el niño Ya no iba a tener Esperanza De que el niño Iba a morir Pero una cosa Es tu pensamiento Y tu sentimiento Y otra cosa Es la palabra Que Dios Ha dicho De ti Y hay personas Que están pasando Proceso Gloria a Dios Fuerte Están siendo atacados Que el proceso Ha hecho Que ellos Suelten la toalla Pero en este momento Dios te está diciendo Gloria al Señor Vuelve otra vez Vuelve otra vez al altar Vuelve y recoge Lo que tú dejaste Aleluya Porque todavía Hay esperanza Para tu vida Todavía la mano De Dios No se ha cortado Gloria a Dios Me impresiona mucho Porque Agar Gloria al Señor Lloraba Gloria a Dios Aleluya Se sentía mal Porque ella pensaba Que las cosas Iban a salir De una manera Aleluya Pero ella se olvidó De la palabra Y de la promesa Que Dios le había dado Amén Aleluya Y muchas veces Nosotros El proceso Nos hace Que nosotros Nos olvidemos De lo que Dios Nos ha prometido Aleluya Pero me impresiona Mucho Es que Dice la Biblia Que no es ella La que clama No es ella La que llora No es ella La que invoca Misericordia Dice la Biblia Que quien llora Es el muchacho Y yo siento Que hay ministerio Gloria a Dios Que cuando tú No puedes llorar Que cuando tú No puedes hablar El ministerio Está hablando por ti El llamado Está llorando El llamado Está clamando Y está diciendo Yo necesito Que tú te levantes Hay personas Que están sentadas En su casa Y el llamado Lo está gritando Y le está diciendo Quiero verte En los altares Predicando Quiero verte En los hospitales Poniéndole la mano A los enfermos Porque es que El llamado Te está llamando Hay un llamado Hay algo Hay un propósito De Dios Que tú no lo puedes soltar Porque si te desconectaste De ese propósito Ahí mismo Se le fue el sentido A tu vida Se te fue todo Gloria a Dios El fundamento Todo se te fue Agar pensaba Que el muchacho Iba a morir Pero eso no era Los planes de Dios Porque una cosa Es lo que tú piensas Otra cosa Es lo que Dios Tiene determinado Aleluya Una cosa Es lo que tú dices Y otra cosa Es lo que está diciendo La boca de Dios Entonces en el momento En el momento de prueba En el momento De angustia No es el tiempo De soltar Es el tiempo De abrazar La palabra Que Dios Te ha dado Es el tiempo Donde tú más Tienes que creerle A Dios Aleluya Por eso Dios le da Esta palabra Y el Señor Le da Esta palabra A través De este ángel Amén Y dice la Biblia Que incluso el niño Ellos reciben agua Gloria al Señor Porque es que Dios En medio de tu desierto Va a proveer Lo que tú necesitas Si Dios te metió En el desierto El maná No va a faltar Amén Si Dios te metió En el desierto Lo que a ti te falta Dios te lo va a dar Porque Dios No te pone En un lugar Sin recursos Cuando Dios Te pone En un lugar Es porque Dios Apuesta a ti A que en ese lugar Tú vas a florecer Y no solamente eso A que en ese lugar Con lo que Dios Te da Es con eso Que tú te vas A mantener firme Entonces yo siento Que el Señor Le está dando Esta palabra A mucha gente Y le está diciendo Hay un grito Gloria a Dios Hay algo Que se te está exigiendo Pero es el llamado Que está gritando Y llamando por ti Para que tú vuelvas Otra vez Y recoja Y retome Lo que tú dejaste Al principio Amén Gloria a Jesús Aleluya Esta es una palabra Tremenda Amada Gloria al Señor Que el Espíritu Santo Ha traído A través de tus labios ¿Sabe por qué? Porque hay gente Que el llamado Le está gritando Internamente Quizá no estamos En el tiempo de Agar Que el niño Estaba gritando De manera exterior Hay un grito interno Así como Esto me acuerda Jeremías Que Jeremías Le dice Al Señor Yo no tengo La capacidad Mira como yo soy Hay mucha gente Que el llamado Comenzó A gritarle Internamente Moisés Y comenzaron A poner obstáculos Delante de Dios Poner obstáculos Físicos Obstáculos De todas maneras Diciendo yo soy Tartamudo Yo no tengo Yo no tengo Como Ezequiel Dios mío Que necesita vida Hay un valle de hueso Hueso seco Y funcionar Y funcionar Yo no tengo Yo no tengo Yo no tengo Hay que suplirme Depresión Tener algo Tener algo que no tengo Yo aparento Tener una felicidad Que no tengo Yo aparento Tener alabanza Tener una apariencia De que yo estoy viva Pero me estoy muriendo Por dentro Oye mi alma Dentro de mí gritaba Yo decía Dios mío Si alguien me entendiera O por lo menos Que alguien notara En mi boca En mi voz En mi hablar En mi soco Alabanza La desesperación Que tengo Alabanza Una palabra Yo necesitaba Alguien que me hablara Alabado Si es el que vive Y que liberta Aleluya Yo de ese hecho No puedo vivir En esta situación Alabanza Yo tenía que estar En la calle Tres días Cuatro días De noche consecutivo Llegaba a mi casa A las cuatro A las cinco De la mañana A las tres A las doce Y nadie se preocupaba Si llegué tarde Si llegué temprano Alabanza Porque siempre que llegaba Que alabanza A la casa Aleluya Que vive Y que liberta Siempre que llegaba Hallaba unas rumbas Hallaba quentos Hallaba pleitos Alabanza Porque nunca salían De un problema Alabado Si es el que vive Y que liberta Yo no puedo vivir En esta situación Hasta que Dios Un día trató Con mi vida Y me dijo La única situación Es que tú salgas De este mundo La única situación Es que tú salgas De este ambiente De este renglón Que tú sueltes Todo lo que se llama Pecado e inmundicia Óyeme Yo recuerdo Que yo fui a secuela biblia Y que le dije A las pastoras Que me quería convertir Óyeme Desde ese momento Bendito sea el que vive Y que liberta Yo confesé a Cristo Oye Recibí ataques Recibí alabanza Muchos golpes Bendito sea el que vive Y que liberta Alabanza Me debilité Porque no tenía ayuda Alabanza Imagínese usted Criarse en una casa Donde hay un punto de droga Donde hay bebida Donde hay de todo Alabanza Donde hay música 24-7 Oye yo no dormía Yo no tenía paz Yo no tenía tranquilidad Tenía hermano pequeño Que yo tenía que atenderlo Alabado ser que vive Y que liberta Y todo esto Porque alabanza Dios tenía un plan específico Para nuestra vida Porque Dios primero Prepara una plataforma En tu vida Para que para él Poder perfeccionarte Y llevarte al varón Perfecto Para cuando el ministerio Un día esté gritando Tú digas Dios me dio una palabra Y por esa palabra Yo voy a continuar Y yo recuerdo Que cuando yo recibía Escrito Lo primero que él me dijo Óyeme Prepárate Porque te voy a llevar Al varón perfecto Te voy a perfeccionar Te esperan En el escenario Oye Te esperan Gantares Te esperan Canto Como decían Las guerreras Te esperan Valles de huesos O sea Igual tú vas a tener Que alimentar Alabado ser que vive Y quererte Y quererte lo fuerte Del caso Que yo teniendo Apenas Calabanza Ocho Nueve meses En el evangelio Recibía golpes Como casi tenía Cinco y tres años En el evangelio Y yo le decía Dios mío Padre de la gloria ¿Y por qué tanto problema? Tengo demasiado No tengo tanta edad Para tener tanta guerra Tanta batalla Porque Dios me decía Por el llamado Que tú tienes Militerio Tienes que salir a flote Porque el ministerio No puede estar Es que no es seco Es que eléctico Apático El ministerio No puede estar sentado No puede estar ahí Yo tengo que perfeccionarte Para poder enviarte Yo tengo que golpearte Para poder enviarte Dios mío Gloria al Señor Yo recuerdo Calabanza No sé por qué Están ante testimonio Yo sé que mucha gente Serán edificada Alabado ser que vive Que vive Para que tú entiendas La posición En la cual Dios te estableció Y te llamó Que si Dios te llamó Y te sacó De donde Dios te sacó No es para que estés sentado No es para que estés quieto Es para que estés Llorándole al diablo Es para que tú te levantes En pie de guerra Es para que tú Restores las armaduras Que Dios te entregó Y tú sepas Para que Dios te llamó Alabado ser que vive Y que libertas Aleluya Yo recuerdo Amada Que mi mamá Que le dio Una sobra Dosis de droga Tenía Siete meses De embarazo Alabanza Yo tenía un día De propósito En la iglesia Adentro Alabanza Estaba encerrada Yo recuerdo Como ahora Que me fueron a buscar A la iglesia Yo vi a mi mamá Que en el hospital Botando sangre Por el Boquinar Y yo le dije Que yo voy Yo sé que un día Tú me diste una palabra Yo confío en ti Yo no tengo Tanta experiencia en esto Pero yo sé Que tú me vas a ayudar Amada Como a las nueve de la noche Arrancamos para Barahona Yo vivía en el campo En Pedernales Alabanza El hora del que vive Y que libertas Arrancamos para Barahona Y en Barahona Duramos como cinco días Alabanza Yo llegué a comer Aleluya Al otro día En la tarde Porque no tenía nada Y estaba en un propósito Alabado ser que vive Y que libertas Yo le dije Yo sé que tú Vas a hacer un milagro La doctora Le digo a mi abuela Óyeme Se muere la niña O se muere ella Pero una de las dos Tienes que salvarse Mi abuela Que era escrita En la disposición Para hablar Y dijo Ella va a vivir Y la niña también Alabanza Hoy en día La niña tiene gloria Que vive y que libertas Alrededor de un año y pico Bendecido sea Que vive y que libertas Alabanza ¿Por qué? Porque Dios hizo un milagro Ni ella ni la niña Se murieron ¿Por qué? Porque no lo que el diablo Diga Lo que Dios estableció Y cuando yo te doy una palabra Y tú confías En esa palabra Oye Jehová Dios te va a respaldar Por encima de la guerra Por encima de la batalla Él va a estar contigo Oye Como poderoso gigante Yo no sé Guerra Cómo salí de esa guerra Pero lo único que yo sé Es que Dios me respaldó Y él me dijo Oye si te sales del banquero Ellos van a tener problemas Oye si te descargas Si sueltas el ministerio Si sueltas el llamado Ellos van a estar en peligro Alabanza Y por esa palabra Estoy yo de pie Y por esa palabra No dejo que el ministerio Se ponga a gritar Sino que lo sustento ¿Por qué? Porque yo entiendo Que hay una palabra Que Dios tiene para tu vida Anda Yo entiendo Que hay una palabra Que tú tienes que darle A las naciones Así es Aleluya Alabanza Porque Dios cuando te habla Dios cuando te marca Alabanza El día que tú te encuentres En pruebas y dificultades Tú te acuerdas de esa palabra Y tú dices No Dios me dijo Esto y esto y esto Y yo tengo que hacer Lo que él me dijo Porque si no Yo voy a morir en el desierto Y tú no puedes morirte En el desierto Oye aunque te mueras Aunque te arrastrándote Aunque sientas que ya Tú no puedes más Tú no puedes morir en el desierto Tú no puedes dejar Que esa depresión te arrope Tú no puedes dejar Alabanza Que el enemigo Haga guiñapo contigo Tú no puedes dejar Que el enemigo Te tenga como te tienes Aleluya Espático ahí Que el ministerio se muera Mentira Dígale al enemigo Mira yo me voy a levantar Como poderoso gigante Y yo voy a provocar Que algo se mueva en mi vida Yo voy a provocar Que se provoque Un terremoto en mi alma Y hay una meta Oye que los presos De la cárcel Tenga que salir Oye que los grilletes Tenga que caer por tierra Que la cabera Tenga que romperse Por una palabra Oye que tú deses la vida Aleluya Aleluya Santo es el que vive Y que liberta Hay una presencia poderosísima Santo es el Espíritu de Dios Amigo yo quiero que en esa misma atmósfera Usted leve una oración Sierva Gloria a Dios Porque hay gente que está ahí Y necesita Levantarse otra vez Y retomar el llamado Yo quiero que usted leve una oración Gloria al Señor Aleluya Amén Bendito es el que vive Yo sé que Dios le habló a alguien En esta tarde Alabado sea que vive Yo sé que el ministerio Van a dejar de gritar Porque lo van a sostener Aleluya Alabanza y van a atender A su llamado Padre celestial Tú que moras En las alturas del inmenso cielo Te doy gracias por tu amor Y por tu inmensa misericordia En esta hora Dios Yo te presento Cada persona Que está viendo esta transmisión En esta hora Dios mío Anda yo te pido Que tú establezcas tu orden Que tú vengas Dios mío Levantando ministerios Que tú vengas levantando El llamado Que tú vengas levantando Alabanza Gente que están en el piso Esa gente que están en depresión Que te dijeron Ya no puedo más Hasta aquí llegué Que te dijeron Oye voy a tirar la toalla Ya no voy a seguir predicando Ya no voy a seguir hablando En tu nombre Dios de gloria Yo te pido Que tú entres Y penetres en su habitación Anda y que provoque Un encuentro con ellos Que ellos te conozcan Y que ellos entiendan Mase tu alivaca Anda que no tan solo Sino que te hagas Anda en proceso de prueba Para ser enviado Espíritu Santo Del grande Toma dominio y control En el nombre de Jesús de Nazaret Dios te bendiga En esta tarde Y Dios te guarde Aleluya Amén Gloria a Dios Poderosa palabra Poderosa oración La que hemos recibido En esta hora Aleluya Te pido por favor Que esta palabra La atesore La guarde en tu corazón Porque ha venido Porque ha venido Directamente de Dios Para ti Amén También recuerda Compartir esta palabra Con alguien más Comparte este video Para que la vida De otra persona Pueda ser bendecida Suscríbete al canal De excelencia Y al canal De mujer posicionada Estuvo contigo Tu hermana y amiga Cindy Jaques Y también Madeline Ortiz Y también Dios te bendiga Dios te guarde Y esto fue Posicionadas Gloria a Jesús